Hola amigos, como no? Bienvenidos al canal de Luis y Brian Bloss Y este día tenemos una invitada especial Hola Mi hermanita Alejandra Como vieron en el título del video Le voy a poner unas Uñas postizas Así que empezamos Con este video No, se dice con este video Con este uñeroso video Empezamos Empecemos Bueno Estaban las uñas que Adquirimos en una tienda de Uñeros Y Pero para Que no sabe Como se abre Ni yo tampoco se enrique Es como el cohete De Sandra Puna Que estaba en realidad Ok Estas son las uñas Y Amores Como se ponen las uñas Ven, muestre su cara Sin pena Síganme la corriente Por favor Vaya La uña esta Es una que vamos a limarle Vamos a ver ¿Por aquí? Espérate Esta es la grande No, así 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 Un poquito ¿Vean? Tiene que medir Y apartar ¿Vean? Ya te vi Novia Sí Sí Es que primero Medirlas Estas son las Pero todas son De las 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 Gracias Yo digo que Esta tendría que estar En el dedo gordo Esta No es igual Esta Al de ver La está poniéndola No, es la muy grande Esta es la del dedo gordo Con Estos dos Creo que son Las del dedo gordo Podría ser Esta es una Para el dedo gordo Y esta es la otra Para el dedo gordo Perdón Por las Interrupciones De estas Gracias Bueno Aquí vamos A limarle Las uñas A mi hermanita Rapidito Porque Es un reto No, no es un reto Sino que es por Hacer video Y pues Va Vamos a empezar Con La pequeña ¿Qué es esta? Enseñale a la cámara Así Chiquitita A ver Esta Va Le voy a quitar El papelito Vale Vamos Ponemela bien Niña Ya estuvo Ya estuvo Está bien Vos crees Que no No veo Vaya Ahora No Después Le vamos A enseñar Vamos Ponem La color Vino Vale 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 Vaya Ahora Vamos A poner El color Dorado Vamos A limarla Más Y Y Vamos A poner Esta 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 Como Más Como No se Siento Como Más Liza Es que Como Trae Brillo Esta Trae Brillo Esta Sino Ahora Vamos A ir Con La Última No La Penúltima Que Esta Como Color Vino También Y De Último Vamos A poner La Del dedo Bordo Vamos A ver La Pida Va Vaya Mira Ya ves Que Puedo Poner Miren Ya ven Si 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 Wow Ahora Vamos Con La Otra No Si Ya Pasteles Ya No Voy A Hacer Yo Uña Muerda Así Que Ahora Vamos A Empezar Con El Dedo Gordito Uy Se Me Cayó Se Me Producción Alcance Gracias Producción Ahora Gracias Gracias Producción Bueno Ahora Voy con Esta Vaya Vamos A Anima Las Otras Vaya Vaya ¿Vas a dormir? Obvio Obvio que se va a dormir Vamos con una pequeña Ahora Con color ocre Vamos Muy bien, un color ocre Ocre Y esta que está más lisa Es Uy Es muy lisa Como trae Ese brillo Tenía que ponerle más Esta como que es más Como que es más Y ya para terminar Falta esta Deca Que Que va a ser La ocre Que va a ser Que va a ser Rupi le ponemos uno No Si, me voy a poner uno Vamos a ver como me veo Y estas se pueden quitar fácil Más o menos Se quitan fácil Vamos a ver Si, si estamos aquí Ya todavía Aguando Vale, después me pongo Una de las anchas Por ejemplo, vamos a hacer más o menos de esta. ¿Eh? Sí. 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 Más lima. Vamos a ver cómo me voy a ver. Y así quedan de rayadas las humedas después. Sí, bueno. Ah. Después de quitarlas también quedan rayadas. Sí. Y no duelen aquí. No. No, pero quedan rayadas. Sí. 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 Uy, qué raro. Voy a enseñarles mis hermanitos. Ve. Este es el de los pies. Vea que este es el de los pies. Sí. Y de los pies. Sí. Me siente raro esto. Sentar con uñas. Sí. Es que vas comiendo. Ah, pero siento que quieres pegar como va a venir la uña. No. Así se sentí poco. Pero no. Es como así. Un poquito. postizas pero ahorita miren como sólo una puesto pero ya me lo voy a quitar pero si llegamos a los diez mil a los mil like en este vídeo vamos a hacer 24 horas usando unas posticias postizas pero más grandes y si llegamos a los mil like se va a poner la ale se va a poner la lupi y se la va a poner leyden por un día y yo también así que de la este vídeo ya saben que si les gustó regalen esos like para llegar a los mil suscríbase al canal de luis y brián blogs y vayan a mi instagram y síganme como arroba luis guión bajo guión bajo cibrián y pues antes no nos podemos ir sin que vean el resultado final de las uñas pues de mi hermanita lógico que el luis no piensa vamos a ver cómo se ven las uñas de mi hermanita aquí están las uñas de mi hermana las mías como gm ya van a empezar a hablar como siempre pero es un reto un montón de youtubers que lo están haciendo pero miren cómo se ve mi hermanita linda preciosa si no hay que ver las uñas se quedan bien quedan muy bien bien bonita no hay que ver los dedos gordos si quedan bien ahora sí si les gustó este vídeo dáblanos el like para llegar a los mil ya saben vayan a mi instagram y síganme como no olviden suscribirse si no lo han hecho nos vemos un próximo vídeo adiós amigos bye